¿Qué tal? Bienvenidos a la información en www.catamarcaesnoticia.com.ar Compartimos con ustedes los títulos destacados para esta jornada en Catamarca. Sin rastros de Sandra. Continúa la búsqueda desesperada de Sandra Madueño, quien está desaparecida desde hace 11 días. Su hermano relató las últimas horas de la joven en las que actuó con normalidad. Opina que algo malo le debe haber pasado, porque no habría abandonado a sus hijos de esa manera. Una estrella por cada vida. El presidente de Fabiática, Julio Sánchez Reynoso, anticipó que desde el próximo jueves, en el marco de una campaña nacional, se colocará una estrella amarilla en cada lugar donde haya habido una víctima de accidente de tránsito, que este año llegan a 60 en la provincia. Piden mejores condiciones de vida. En el día de hoy, un grupo de vecinos de la zona norte de la ciudad capital cortaron casi república frente a la legislatura provincial para reclamar por las condiciones de habitabilidad en las que subsisten actualmente. Muchos de ellos viviendo en ranchos, casillas y otro tipo de construcciones precarias. Piden el acceso a una vivienda digna y proponen que al menos una vez al año, los legisladores donen sus sueldos a los más carenciados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!